¿Quién era San Simeón Estilita? San Simeón, acesta y penitente, incomparable buscador de Dios, en lo más alto y en lo más profundo, es quizá una de las figuras del cristianismo que más sensación de extravagancia produce. La iluminación le llegó a los 13 años, cuando aún era pastor, por favor, habiéndose emocionado al escuchar la lectura de las Bienaventuranzas. Se propuso indagar en lo más profundo de su significado. Así descubrió que del ayuno, la oración, la humildad y el sufrimiento eran el único camino para la verdadera felicidad. Su vida ascética comenzó en los monasterios, donde investigaba nuevas y más eficaces formas de mortificarse. Llegó a atarse una soga alrededor del cuerpo desnudo, lo cual le producía profundas heridas. Cuando el abad descubrió su conducta, lo expulsó del monasterio. Simeón pasó los siguientes tres años en una ermita, donde hizo voto de pasar el resto de las cuaresmas de una vida de abstinencia absoluta. Después se trasladó a la cima de la montaña, a la completa merced del clima, y se hizo encadenar a una roca como símbolo de su voluntad de perseverar de ese modo de vida. La montaña comenzó a llenarse de peregrinos que buscaban su bendición. Huyendo de ellos, acabó en pleno desierto, en lo alto de una columna, silos, en griego. De ahí su nombre, destilita. Así pasó el resto de su vida, encaramado a tres sucesivos pilares, cada uno más alto que el anterior, sin apenas comer ni dormir, y, por supuesto, sin pisar nunca el suelo. Desde lo más alto de su retiro, Simeón predicaba a las muchedumbres y aconsejaba a los soberanos, siendo muchos los que convirtieron por sus milagros y sus discursos.